Hola amigos contadores de la Unión Peruana del Norte. Yo estoy feliz por estar aquí hablando a ustedes de este corto mensaje porque yo trabajé como contador. Yo admiro y respeto esta actividad, esta función de la iglesia. Y me gustaría alegrarme contigo por este día y pedir que Dios siga bendiciendo a ti en esta actividad. La iglesia trabaja con contadoría, con contabilidad de manera muy importante, de manera muy seria. Porque comprendemos que los números son necesarios para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Que Dios bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia y sigue haciendo tu mejor para la iglesia. Que Dios te bendiga.